Tengo una alucinación Se me mueve el piso Creo que por el calor El perro de mi habitación Quien te abrió la puerta Tiene algo de razón Y sé que vos No vas a contestar Y solo como estás Se me cayó El café Por cuarta o quinta vez Y te lo tomaste igual Y solo como estás Y solo como estás ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te obliga a escuchar? Todo lo que siento Sos un perro al azar Y esta es la situación Quiero ser un capó Pero esto es lo que soy Y sé que vos No vas a preguntar Ni un solo cómo estás Y el monstruo de la ropa Quiere conversar No sé qué opina este lugar Tengo un remedio Pero no lo quiero usar Tengo un secreto Que no quiero de veras Tengo un incendio Porque no puedo apagar 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 Gracias por ver el video.